Música Hasta seguimos aquí en el campamento, faltarán las dinámicas, ahorita estamos cotorreando aquí Y pues aquí andamos, tenemos varias categorías de ya no son castigos, esta madre ya es cotorreo Tenemos baile, pegar un grito mexicanón, un chiste, una confesión, un canto, ser mimo, freestyle y terror ¿Como terror? ¿Como terror? ¿Cuanta es una historia de terror? ¿Y si no nos sabemos ninguna? Inventa, inventa, inventa cañaña, cañaña, cañaña Era una vez, no podía cagar Una historia de terror No sabes el susto que me pegue a la vez Y me salió sangre Venga tu madre Mal palo Al morrán en el ojo Un mito Un agarrito No sale ni ver Si sale la verga ¿Lo oyo primero o que? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Tu primero, espérate, espérate, quíralo ahí Dale Dale, dale, dale Canto, valió ¿Vale? ¿Vale? ¿Quiere cantar? Dale, dale Dale, dale Pidió mariachi Dale, dale Vamos a hacer las cosas Vamos a hacer las vene ¿Cómo te la estás pasando, compa Jesús Humberto? Lo mejor, padre Me la estoy pasando muy bien ¿Suave? Suave, a gusto Mira, si hubo ¿Quién va a cantar? Si, ya hay más chico Ya hay un chico en el papo en toda vieja Ahí está La de... Esto, amor La de Coco, la vea que canta la de Coco La de... La de... Recuerda que... Mi ranchito Se ha obronado Desde que te fue Te quedo pelado Ahí va, ahí va Dale 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 Mi ranchito quedo abandonado Desde que te fuiste Muy triste Y quedó muy bien Y al que acá Donde ambos nos vimos Quedó muy solito Desde que ya no te ves Ya en la sombra Ya en la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Darlene, Darlene, Darlene Darlene Todos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses En la sombra Darlene Vamos a cantarte un nombre ¿Quién sigue? Vamos agarrando Ya estamos agarrando Ya atrás Agarrando forma Tú, tú, tú Ahí ahí atrás Déjate, déjate Confesión Amo, soy yo la vida. Pasa el micrófono a mi. No, no tengo nada, güey. No tengo nada. No, compadre. Eres muy abierto en lo que dices, pues, siempre. No, pues yo de niño, güey, me gustaba mucho robar los tapones, las camionetas, los carros, güey. Ey, 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 yo también lo hice. Yo también, güey, se me ponía la bicicleta. Sí, sí, sí. Ey, güey, yo se me ponía la bicicleta, güey. Qué lacras. Era el primer vandalismo de niño, güey, güey. Eh, como hubieran dicho. Oyo, 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 oyo. Yo también. Yo también. Un raterazo, Chay. El chay tenía un carro completo en su casa. Starly, güey, 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 güey. Ey, contestamos al video. Yo me robaba esto, yo también. Yo también. Siempre, siempre. Pero está saliendo el perro. Ey, Starly. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no, no. 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 Ya te tocó ahí. Ey, 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 ey. Starly. No, güey. Mimo. Es como chango. Tienes que... Tienes que... Tienes que hacer mímica, güey. Y nosotros tenemos que adivinar qué pedo. Pero como de qué? ¿Qué película es? Ah, sí, pues una temática hay que decirle. Sí, pero... ¿Una película? ¿Una película? Una película. Una película. Ah, mierga. ¿Qué es tan y se va a poner mamón? Aquí, aquí. Sin hablar. Sin hablar. Sin hablar. Sin hablar. Un poquillo. Tengo que pensar qué... No, no, no. ¿Qué película? No sé, la neta. El Rey McQueen. Musicaliza, musicaliza bien. Mierga, güey. No sé, padre. La película que se te pega la meta es la remea pa... Esa. La primera que se te cubra. No ocupo una especial. La que te venga ahorita es la remea. Es que la que se me viene toda bien culera. No me perla. No sé, no sé cómo hacerle, pues. Es de los simios. Es de los simios diferente. Era él, hermano. Era... Ay, es Harley! Conce que yo ya estoy cambiando, eh. Hey, Harley, Bernie. Conce que yo ya estoy cambiando, ni ya no te dichas. Dejárate, 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 ¿cómo que, güey? Recuerdame Que me tengo que ver, mi amor Eh, va a ser una caricatura Una caricatura Ah, la risa Eh, rico, che, che, mucha lucha Échale, 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 échale Dora, Dora, la exploradora Esta es bota, es bota Espérate, espérate Una caricatura, una caricatura Échale, échale Ejjorde El Curioso Tienes chiquito, chiquito ¡Starlene! Las calabazas que van Peppa Pin Peppa Pin Peppa Pin Peppa Pin Peppa Pin a la vez yo no lo pensé cuando hubiera pensado esa manera si es tu se calo sale eh pero se perdió unas palabras se levantó el teléfono vamos a decir palabras yo voy a hacer beat bot yo voy a hacer beat mi compa quiere el gaseo de tu cielo yo voy a hacer beat que tenga ritmo como salve como salve echalo esperate si 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 leñador vaya a rimar con esa palabra porque yo tengo todo el amor porque tengo todo lo que papel el papel el papel me limpio digan tres palabras que el improvise las tres otra 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 fundillo fundillo los niños pegamos tenía la rola de puta ahora se fue sale pero soltó la rima con la que él la saca el niño se quedó pegado de verdad bueno el chai va a rimar o voy a rimar yo que chido no va a pasar es cierto es cierto quiero la batalla para empezar batalla 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 tira me la tira niño ya callate los chicos no saca nada no 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 dale ya bien ya bien que saque la rima eso me importa me marie me marie me marie están igual sale 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 otra vez ya con eso con eso yo no hay el aire para el beat ya prendió ya lo seguimos si con beat pero sin copy wey se lo damos en 3,2,1 tiempo hay que pongan el código niño show en rapi 2000 pesos envíos ahi va se lo damos en 3 vamos a decir eso no Starling se la damos en 3,2,1 tiempo aqui voy a sacar la rima con la fogata porque es la que tiene toda la acta la que va a soltar con toda esta clica yo la suelto yo la checao porque es una dinamita que explota que se siente asi es como lo rebota con toda la tropa con todo el squad de la vida la que saca en la movida la que movemos la que tiene toda la dinastia dentro de esto yo lo hago con mi compa aqui el niño que se avienta española estaba un dia acostada haciendo un 5 se acerco el chai me la paso el niño en 3,2,1 se la paso aqui mi compa que esta con la guitarra que no habla pero se rifa bien zarra bien zarra vamos a improvisar mejor que la ruleta vuelvan a girar aaaa uuuh uuuuuh eso son 4 espere con que teléfono estamos con ese estamos grabando el audi ¡Ya! ¡Está listo! ¡Le agarró, me agarró! ¡Quién es la cola! ¿Quién va a la recta? ¡Está lindo! vamos a contar cuánto dura un grito mexicano un grito largo y ah 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 por el video bien ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién le barrió? ¿Se rebarrió la cadena? ¿Vale Alan? ¿Vale Alan? Le falló, le falló Quiero que toque un baile para que baile tu güey No quiero bailar No quiero bailar ¿Quién le toca baile Alan? La mascarilla que baile le doy Igual baile, igual baile, igual baile ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Otro, otro! No se repita, que no se repita ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Está bien, está bien! ¡Ahí va baile! 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 ¡Terror! ¡Terror! Ponle el micro, ponle el micro para allá Es pesado Alan Verdi Apaga la lucha y voy a poner acá para ver la pura cara ¡Ey! Con sonidito a la cabra La moto en la caguala Ponle atención, ponle atención plebe En aquel verano del 84 ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí va! ¡Ya me dio miedo! ¡Musicaliza! ¡Musicaliza! Un señor llamado Joel Que era el padre De Joel Mi papá Él trabajó de soldado En Durango Y a él le habían dicho que nunca se bañara A partir de la una de la mañana Entonces él tenía tres días sin bañarse porque no había agua A él le habían dicho que no se bañara a esa hora En ese baño exclusivamente porque se había asesinado un soldado Se suicidó ¿Se suicidó? Sí ¿Se asesinó? Se suicidó Se suicidó Se suicidó Se disparó con una pistola en la cabeza Porque tengo entendido que le engañó a su esposa Yes Entonces había tres días que no había llegado el agua ahí por el cuartel Y esa vez llegó Entonces mi papá aprovechó para irse a bañar Checó todos los baños y todo Se metió a bañar Y en eso escuchó El corte de cartuchos A la verga Y en eso pues mi papá se fue a asomar todos los baños Y no había nada Y en eso escuchó Vale verga la vida Se escuchó ¿Y si? Si machín Y ya mi papá salió corriendo wey enjabonado Si wey se metió de otra vez al cuarto y le dijeron ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah wey es cierto esa madre que me dijeron Ah te dije para qué te metes a bañar a esa hora Y eso pasó Dale está bien Todo buena Todo buena Aquí mi compa le iba a dar la ruleta pero Siempre se decidió por cantar una rola Va a cantar una rola inédita que De su autoría De su autoría Ya está registrada culero Si Estaba de melancolicones no? Estaba de melancolicones no? Usted sabiéndose No está bien le dicen la pesta Si Neta mire que escuchar eso Otra vez El mismo error Otra vez Otra vez Me fallo el amor Creí que ella era Diferente mujer Que equivocado Yo vivía la vida Ya me estaba esperando Otra cruel caída Otra vez Otra vez Me pasó lo mismo Otra vez por no haber medido Y no saber las reglas Que lleva el amor Que tristeza Siento que en mi pecho Quisiera olvidarla Ayúdame en Dios Verga Verga Sale Verga Sale Con ganas de abrazarte con la neta Más de verga la vida Ahora si Más de verga la vida Más de verga la vida Con ganas de dormir contigo Si se acuerde la vida Buena 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 Continuamos Te estoy atisando Aquí la Me estas haciendo mas perros tedios que el otro Abrazarte Me esta gustando mas la neta Niño Antes de irnos para alla grabar una historia de terror o que? Si Estarvi 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 Para hacer preambulos Este video va a dar para parte 7 Porque vamos a ir Ruleta parte 8 Ruleta parte 8 Ruleta parte 8 Esperen la parte 17 Colota Oh La ruleta Baila Baila Ihr Ta hemos cerca Te voy a decir adiós E E E E E E hay ta el bailon una hagas he hecho un madron de la verga hay esta el baile ya tenemos nada palau el pato sale a verle ya la sale ya tenemos no faltan dos aquí faltan uno ese es el ultimo que no han hecho puede ser el aquí antes sale si usted no ha salido en internet pero meten pero no entes las patas como que tienes la boca te apeta la muchaca puta como te puedes lo guía te apeta las patas te apeta esta molacha puta quien sabe se apeta todo este es el chiste que le dice la heavy es un chiste es un chiste escuche es un chiste corto no hasta que nos liamos como tu quieras ahí va porque un huevo fue al banco a pedir dinero prestado porque no tenia clara las cuentas no no puede ser si pero deja que la calle es un huevo de gallina o un huevo auténtico no un huevo como que se come un niño de rato si es hueve es hueve culero hey hey como trompeta soy en lo mismo ven casa 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 ¡Con FETI! ¡Con FETI! ¡Con FETI! ¡Con FETI! ¡Estaba mejor el remate de este! Estaba mejor el remate de este ¡¿Qué sabes?! ¡Mamá! ¡Ay, hijo de su chico! Hay que pasar mejor a la historia de terror, güey, porque ya está poniendo ¿Qué explico? Ahí está quedó este video Vamos a empezar a grabar un video de la historia de terror exclusivamente de la historia de terror y pues comenzamos el siguiente capítulo de esta serie de 18 capítulos de ¡La ruleta de la muerte! ¡Gracias por ver el video!